Con alegría desbordante, artistas locales y personal de enlace televisión entregan desde hoy su mensaje de Navidad y prosperidad en el año que viene. Fueron dos lugares que sirvieron de escenario para la grabación de este mensaje lleno de amor, paz y reconciliación, Social Picnic y el sector 2 del barrio Palmar en la Comuna 4. ¡Vamos pa' allá! ¡No se tapó! ¡En la selección! ¡En la Navidad! ¡En el Año Nuevo! ¡En la cena es cantando el nuevo barranqueño! ¡Que engañan los salseros a gozar este rumbón! ¡Porque en estas Navidades la fiesta ya se formó! ¡En la cena y en los soneros los vamos a poner a gozar! ¡Con el sonido guaracha y la salsa a reventar! Desde hoy y para siempre este mensaje de Navidad hecho con especial cariño queda grabado en el corazón de todos los que tengan la feliz ocasión de recibirlo. Es el Deseo de Enlace Televisión, la televisión de los barranqueños que está más cerca de ti. Los riberenitos cantan con amor, besos que levanten de tu corazón. Yo le pido al cielo que esta Navidad traigan alegría y prosperidad. Los riberenitos cantan con amor, besos que levanten de tu corazón.